El siguiente relato está inspirado en la historia que nos envió en forma desinteresada Daniela Pérez de Quillota. Desde luego agradecemos el gesto de querer compartir con nuestro programa, los televidentes y los seguidores de este género, la sobrecogedora experiencia. Si la mamá llegase a morir, esa casa va a ser de los dos y tenemos que decidir juntos que hacer es lo más sano. Mamá, me llamaron y me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Cómo fue que no lo encontraste? ¿Se te escapó? Imposible. ¿Qué me quieres decir con eso? No se puede haber escapado si estaban todas las ventanas y la puerta de la casa cerrada. Todo esto me parece increíble. La verdad no sé qué hacer. Yo lo vi todo. Yo lo vi para ti. ¿Ese accidentó? Por suerte no se quebró nada. Fueron solo condiciones. Lo que te estoy diciendo es que todo esto tiene que tener algún trasfondo. ¿Qué trasfondo puede tener que nos pase una cosa así? No lo sé, pero te aseguro que cuando yo vivía en esta casa con mi hermano, este tipo de cosas no pasaban. ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí! ¡Gracias! El actor Kenny Reeves dice que cuando él tenía siete años de edad, estando en su dormitorio junto a la niñera y su hermana, asegura que de pronto se abrió la puerta y apareció un abrigo sin cuerpo ni piernas, desplazándose. De pronto se dio media vuelta y desapareció. ¿Tendrán algún objetivo estos fenómenos o simplemente son caprichos de nuestros sentidos? No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que un hecho así podría ocurrirle a usted el día menos pensado. El pasar de una familia menuda con una madre crendona que, como muchas, solo viven para criar a sus hijos, que en este caso ya son adultos y profesionales, ha llegado a un punto de inflexión considerado como la etapa sin retorno. Es la ley de la vida, dicen los conformistas. Es un drama terrible, argumentan aquellos que luchan por torcerle la mano al destino. Y para los que dicen que solo existe el presente, es asumir que todo puede variar de un momento a otro, reconociendo que nada es definitivo. La señora Irene ha caído en las garras del olvido involuntario, tanto así que a menudo se olvida el nombre de sus dos hijos, muy amados, por cierto, Amanda y Mauro. En sus estados de crisis, cae en un abismo insondable y ni siquiera sabe dónde se encuentra. Ella quedó viuda tempranamente y sacó adelante a sus hijos con particular ahínco. Y a costa de un esfuerzo que tanto Amanda como Mauro se lo agradecen con recíproco y genuino afecto. Son muy hermanables y dejan todo de lado para estar pendiente de esta mujer que a pesar de esta devastadora enfermedad, en la parte afectiva, Irene sigue siendo el pilar de la familia. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Bienvenida. Clauía. Clauía. Hoy es un día que marcará a ambos para siempre. Han tomado la difícil e irreversible decisión de internarla debido al avanzado desarrollo de su Alzheimer. Concluyeron que no está en condiciones de administrar su vida. No pensé que iba a ser tan difícil este momento, la verdad. Yo estoy seguro que en ese lugar va a estar mejor que con una cuidadora en la casa. No puedo creer que todo esto haya pasado tan rápido. ¿Te refieres al lugar en el que la dejamos ahora? Me refiero a su enfermedad. Si hace nada estábamos celebrando su cumpleaños y estaba todo bien. Y tres meses después pasó lo de la hospitalización, la operación, la crisis. Es que me lo dice y no te lo creo. Sí, como que de repente se vino todo al suelo. Se quedó con las ganas de que la convirtiéramos en abuela. Ni siquiera tuvo la conciencia para reaccionar cuando le dijiste que estás embarazada. Ahora sí, cuando le dije se quedó mirando al vacío. No dijo nada. En otro momento hubiese llorado la alegría. En fin. ¿Tú qué haces ahora? Nada, no tengo ganas de hacer nada. Por mí me iría a caminar todo el día, pero tengo cosas pendientes en la oficina. Oye, a propósito de cosas pendientes, tenemos que ver lo de la casa. Sí, pero eso puede esperar. Acuérdate que tienes que ir a dejarle la ropa allá. Te la dejé sobre la cama. Después de la oficina paso por allá, ¿ya? Ya. ¿Dónde quieres que te deje? Por acá. Ya. ¿No vas para tu departamento? No, voy a buscar a Emiliano al trabajo. Muchas gracias. Chao. Yo estoy bien. Dale, saludos. Ya. Mauro, apenas terminó unos trámites personales, se dirigió a la casa de su madre, para sacar la ropa que debe llevarle al hogar de descanso. Él vive solo, en un departamento. Aún es soltero, pero desde hace un tiempo comparte su vida afectiva con su polola. Mauro, al igual que su hermana Amanda, nació y se crió en esta casa. Cada vez que viene, no puede dejar de recordar los momentos felices que compartió aquí junto a su hermana y a su madre. Es un lugar que le inspira afecto y nostalgia. Es su pasado, su niñez, su adolescencia y también el despertar a la vida. Hoy, este lugar representa cosas que nunca más volverán a suceder. Y con solo sentimiento, nace la reflexión dolorosa y triste, al entender que lo más probable es que su madre jamás regrese a este lugar. Estos son momentos donde el pasado lo atrapa y no se resiste a recordar la gráfica de inolvidables pasajes donde su madre era la razón de su existencia. El solo pensar que nada de aquello volverá a ocurrir lo inunda de penosa nostalgia. Sabe que en cierto modo, Irene, ya comenzó el éxodo. Pero eso la angustia. Su opción más desgarradora es tener que desprenderse de esta casa que, para Mauro, es como vender su identidad. Es despojarse de la esencia. Es como morir un poco. De ahora en adelante, solo le queda a su hermana y a él la necesidad de estar preparado a cada segundo de lo inesperado. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? El momento vivido en esta casa no fue menor para Mauro. Una serie de dudas inundaron su mente, las que no encontraron salida fácil. Llamó a Ignacia, su polola, para desahogarse y evitar así que Amanda supiera. Era un niño, estoy seguro. Lo deduje por el tamaño de su mano cuando apareció por esa puerta y por cómo abrazó el muro. Escuché sus pasos cortos cuando salió corriendo, eran pasos de un niño. ¿Cómo fue que no lo encontraste? ¿Se te escapó? Imposible. ¿Cómo que me quieres decir con eso? No se puede haber escapado si estaban todas las ventanas y las puertas de la casa cerradas. ¿Y entonces? Ese niño se fumó, Ignacia. ¿Cómo se fumó? ¿Qué me quieres decir con que se fumó? ¿Que desapareció? ¿Así como así? Sí. Mira, yo sé que estas cosas te dan miedo, pero es como dices tú. Ese niño desapareció tal como apareció. De la nada. Es que no puedo creer lo que me estás contando, Pomo. Mira, ¿no crees que esto que sentiste o viste tiene que ver con toda la presión que estás viviendo con lo de tu mamá? Amanda fue a trabajar a su oficina sin mucha convicción. También la situación de su madre la tiene angustiada y no ha dejado de pensar en lo que se viene de aquí en adelante. Ella está casada desde hace muy poco y debe compatibilizar sus tiempos. ¿Aló? ¿Aló con la señora Amanda? Sí, ¿con ella? ¿Con quién hablo? La estamos llamando de casa senior donde se encuentra su mamá. ¿Ya pasó algo? Es que la señora Irene dice que quiere verla. ¿En serio dijo eso? A ratos se siente bastante bien y su cuidadora dice que necesita hablar con usted, que quiere contarle algo. ¿Eso puede ser que está recuperando su memoria? Sí, eso pasa a menudo con otras compañeras también. Qué buena noticia. ¿La puedo ir a ver mañana en la mañana? Sí, claro. Vale, mañana en la mañana estaré ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El llamado desde el hogar donde se encuentra su madre fue como un bálsamo para Amanda. Saber que desea conversar particularmente con ella era un pensamiento recurrente que ahora adquiría en forma impensada un verdadero sentido milagroso. Con su repentina internación y en el estado en que debió ser trasladada fue muy traumático para Amanda y por tanto se postergaron muchas conversaciones que estaban pendientes entre ellas. Ahora, que daba avisos de mejoría, se llenó de esperanzas y se preparó para cerrar ese ciclo inconcluso. Gracias. 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 Hola, mamá. ¿Hay algo que me quieras contar? 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 ¿Hay algo que me encanta? No, no, así esté bien. ¿Segura? Sí, vengo de almorzar. Dos cortados, por favor. Oye, ¿cómo es esto? Pensé que dejarla en ese hogar iba a ser menos traumático, la verdad. Te entiendo. Me pasa algo parecido. Oye, todo esto, ¿qué vamos a hacer con la casa? No sé. Yo pensaba dejarla así, tal cual. ¿Te imaginas que la mamá recupere la memoria y quisiera volver? Ojalá fuera así. ¿Y por qué no mejor no salen ustedes para allá? ¿Que nos vayamos a vivir a la casa, dices tú? Sí. Puede ser buena idea si se ahorran unos meses de arriendo mientras esperan que les entreguen el departamento de ese hogar. Muchas gracias. Gracias. ¿Esta es la casa? Hace tiempo que no venía. ¿Es grande? ¿Qué extraño es verla así? Silenciosa, sin vida. ¿Hasta qué edad viviste acá? Hasta los 18, hasta Irma Viña. El mauro se fue un par de años antes, así. ¿Qué te parece? No, súper bien. O sea, los muebles... Se notan bien cuidados. Mi mamá cuida mucho sus cosas. Se nota. Una mano de pintura me quedaría bien. Pensar que yo nací y me crié en esta casa. Siento como que hay una energía especial aquí. ¿Qué? Amanda, ¿cómo estás? Bien. Parece que a Emiliano le gustó la casa. ¿En serio? Qué bueno. ¿Y cuándo se van para allá? Nos vamos a venir mañana. Vamos a usar los muebles de la mamá. Ya, qué bueno. Yo los estuve revisando y están en perfectas condiciones, así que me parece súper buena decisión. Sí. Además, si los arrinconamos en una pieza, se van a deteriorar más que si los usamos nosotros. Seguro. Oye, si necesitan ayuda, yo les puedo echar una mano una vez que termine la pega acá. ¿Te parece? No, no es necesario. Emiliano dice que le falta una capa de pintura, eso sí. ¿Tienes una copia de la llave? Sí, tengo una. Si querés te la paso a dejar. Sí, sí, sería súper. Mira, si no estoy, ¿me las puedes dejar en un sobre debajo de la puerta? Ok. Nos vemos. Saludos. Chao. Te traje un café. Muchas gracias. ¿Enviaste los presupuestos? Acuérdate que teníamos plazo hasta las seis. No te preocupes, los envío en la mañana ya. Oye, ¿volviste a la casa de tu mamá? Sí, con Emiliano volvimos, pero solo por un rato, solo mientras nos entregan el nuevo departamento. ¿Me querías contar algo? Sí. No te lo vas a creer. El Álvaro me pidió matrimonio. ¿Él no estaba casado? No, está separado. No le salió el divorcio. Ah, te felicito. De verdad. ¿Ya tienen fecha para el matrimonio? No, pero estamos pensando para fin de año. Ya sé lo que podemos hacer. Cuando terminemos de remodelar la casa nosotros, los invito un día y así lo conozco. Ya, me encantó. Te voy a cobrar la palabra. ¿Tú quién eres? ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener que viajar a Valdivia y la idea es que ustedes se hagan cargo de ese viaje. ¿Ok? Claro. Allá se juntan con el dueño de los terrenos y un segundo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes un minuto? Sí. Ya. Les presento a mi hermana. Mucho gusto. Amanda. Hola. ¿Te parece que seguimos hablando más tarde? Sí, por supuesto. Nos juntamos cinco minutos, ¿ok? Ok. Ya, déjame bien. Me dijiste por teléfono que tenías que hablar conmigo urgente. ¿Me asustaste? Es que me pasó algo en la casa y quería hablarlo contigo antes de hablarlo con el Emiliano. Ya. ¿Y qué pasó? Es que como tú eres mayor, quería saber si alguna vez te pasó algo raro en la casa. ¿Raro como qué? ¿Una aparición? ¿Se te apareció alguien en la casa? Lo que pasa es que me estaba preparando para pintar un muro y de repente en el lintel de la puerta apareció un niño vestido de payaso. Me pegué un susto. ¿Quién era? No lo sé. Si cuando le pregunté se pegó la media vuelta y se lo corriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Te acuerdas? Es que hace unas semanas atrás cuando andábamos buscando un hogar para la mamá, yo fui a la casa a buscar ropa para llevarle, ¿cierto? Ya. Bueno, mientras estaba en el dormitorio ordenando la ropa, desde la puerta apareció la mano de un niño. Que abrazó el muro y no pude ver nada más, no pude ver su rostro. ¿Y tú qué hiciste? Lo mismo que tú, preguntarle por qué estaba ahí, qué quería, pero salió arrancando y no lo vi más. Mauro, yo creo que no es un niño. Yo creo que hay un fantasma en la casa. Hace unas semanas atrás yo andaba muy estresado por todo esto que estaba pasando y me autoconvencí que era algo que estaba imaginando nomás. Pero ahora que te escucho, creo que sí tienes razón. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amanda, el abuelo debe tener más de 90 años y sinceramente no creo que esté vivo. Gracias. Gracias. ¿Y qué? ¿Tú? ¿Qué hayas acostado? Tuve un accidente. ¿Un accidente? ¿Qué te pasó? Voy a cambiar la ampolleta ahí del hall. ¿Qué? 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 No me voy a creer, pero... No me voy a creer, pero... No me voy a buscarlo. No me voy a buscarlo, obviamente. Antes de acostarme, no lo encontré en ningún lado. Este fútbol me cae en la cabeza. ¿Voy a ir a la farmacia a buscarte algo? ¿Voy a ir a la farmacia a buscarte algo? No, mi amor, no. Si hace, me va a pasar. ¿Qué? ¿Aló? Aló, Amanda. Ay, qué bueno que me llamaste. Hablé con el tío abuelo Jacinto. No sé si te acuerdas de él. Es el hermano menor de nuestro abuelo. Estuvimos conversando harto rato y me aseguró que los únicos hijos somos nosotros. Y si es así, ¿quién es ese niño? Sea lo que sea, no es lo que estábamos pensando. ¿A todo esto hay algo que me querías decir? Sí. El otro día Emiliano estaba solo en la casa y estaba cambiando unas ampolletas. Y él dice que de la nada le apareció un payaso enano y se asustó tanto que perdió el equilibrio y se fue para atrás. ¿Se accidentó? Por suerte no se quebró nada. Fueron solo contusiones. ¿Y no le dijiste que nosotros también lo habíamos visto? Me quedé callado, Mauro. Si yo no quiero que piense que hay fantasmas en la casa. Amanda, es que sí lo hay, no es que él lo vaya a pensar. Ese es el problema. Hay un fantasma en la casa. Me imagino tendrás cinco minutos para una amiga. Sí, sí. Tranquila, te la recojo. Gracias. Esa es tu mamá de joven, ¿no? Sí. ¿Qué tanto miras? Nada. Es que el colegio de mi sobrino tiene este mismo uniforme. No sabía que era tan antiguo. Pero, ¿qué dijiste? Que mi sobrino viste este mismo uniforme. O mejor dicho, el uniforme tiene la misma insignia. ¿Sabes dónde queda este colegio, entonces? Sí, claro. Llevo siempre el mate al colegio. ¿Por qué? Es que me encantaría ir a conocerlo. ¿Me puedes dar los datos, por favor? Por supuesto. Si quieres, te acompaño. No, 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 no. ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí! ¡Ándate de aquí! Yo creo que si la situación sigue así de apremiante vas a tener que hablar con Emiliano, ¿no? Y contarle toda la verdad. Y quizás pensar la opción de salir de la casa. Me he pensado mucho, Mauro. No se puede vivir así. Cuando estoy en la casa sola, estoy aterrado. Ya, estoy bien. Si te entiendo, créeme que te entiendo. Por lo mismo creo que lo mejor es que converses con él y así pensamos con calma cómo es hacernos esa propiedad. ¿Estás hablando de venderla? Sí, puede ser. O a rentarla. Si la mamá llegase a morir, esa casa va a ser de los dos. Y tenemos que decidir juntos que hacer es lo más sano. Además, estaría embarazada. No es bueno que te sometas a momentos de estrés, de miedo. Es lo peor que le puedes hacer a tu proceso de gestación. Sí, yo creo que tienes razón. ¿Cuántos meses tienes? La próxima semana ya son tres. Todavía no tengo nada de guate, dos hijos. Piénsalo ya. Amanda amaba su casa de infancia. Pero ahora, producto de esta aparición, comenzó a sentir miedo y necesitaba hacer algo para entender el por qué aquello que nunca sucedió por años en el hogar que la había nacer estaba ahora infectado con esa presencia aterradora. Me comunicaron que usted deseaba hablar conmigo de un tema muy particular. ¿En qué puedo hacerle útil? Muchas gracias por recibirme, señora directora. Le comento que hace un tiempo mi madre se encuentra en un hogar de ancianos por pérdida de memoria y ordenando sus cosas, en una caja encontraron una fotografía de ella con un niño que parece haber estudiado en este colegio. Ya. ¿Y cuál es su nombre? ¿Y qué es el niño de usted? No conozco a ese niño y justamente eso es lo que quiero saber. Detrás de la fotografía sale el año en que se sacó. No sé si eso facilita alguna gestión. ¿Y qué lo hace suponer que ese niño estudió en este colegio? Esta es la fotografía. ¿Y no tiene otro indicio que esta fotografía? Lamentablemente no tengo más información al respecto. Pensé que con el año sería suficiente para poder indagar con más certeza. Sí, puede ser. Muchas gracias, señora directora. La identidad de este niño se ha vuelto un verdadero misterio para mi familia. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero no le prometo nada. Estos documentos no creo que se hayan pasado al computador del colegio. Entiendo. Bueno, pero ahora recordando, creo que tengo a la persona que le puede ayudar en esta búsqueda. ¿A qué se refiere? Mire, existe acá una inspectora que ya tiene su edad y por haber ejercido muchos años en este colegio, a lo mejor la puede orientar mejor en esto. ¿Y usted cree que me pueda recibir? Yo me encargo de decirle que va de mi parte y del colegio. Bueno, como yo le dije, es una persona de bastante edad, así que no hay que presionarla mucho. Ella cuenta lo que quiere y, bueno, y lo que puede recordar realmente. Muchas gracias, señora directora. De verdad. Bien. ¿Aló? Hola, Amanda. ¿Estás en la casa? Sí, ¿por qué? Estuve averiguando en el registro civil el día exacto en que nuestros padres se casaron. ¿Y fue antes o después de la fotografía? Un año antes. Fue justo un año antes. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Te puedo enviar la información para que la revises. Yo, por mi parte, fui a hablar con la directora del colegio y me aseguró que va a ser una tarea titánica encontrar los registros de esa fecha. No están digitalizados. Entonces quedamos las mismas, pues. No. Me comentó de otra alternativa. Hay una inspectora que jubiló hace algunos años y trabajaba ahí en el colegio en esa época. Dicen que es muy viejita, pero de repente va a ser útil en lo que estamos buscando. La idea de visitar a esa persona que otrora fuera inspectora de aquel lugar abrió sin duda una ventana que ellos, dado el misterio en que se transformó la presencia de aquel alumno que apareció junto a Irene en una fotografía, necesitaban desentrañar. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos buscando a la señora Irene. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Ya, muchas gracias. Con permiso. ¿Y esta foto de dónde salió? La encontré en una caja. Este niño, este niño siempre se me quedó en la retina. ¿Y por qué lo recuerda tanto? Tenía una sensibilidad especial. Era buen alumno, era el alma del curso. Participaba en todas las fiestas del colegio. ¿Lo conocía bien entonces? Yo jubilé siendo inspectora. Imagínense cuántos niños tuve a mi cargo. Pero él era diferente. Me emociona recordar esos momentos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Él venía al colegio en una pequeña bicicleta. Llegaba a volar cuando venía atrasado. Yo sentía el timbre y sabía que era él. ¿No lo venía a dejar su mamá? No, vivía cerca del colegio. Yo tenía mi oficina en el segundo piso, con vista a la calle. Como él tocaba el timbre para hacerse espacio, muchas veces lo veía cuando los alumnos regresaban a sus casas. ¿Qué más recuerda de él, señora Irene? Ese día, luego que despaché a los alumnos a sus casas, tuve que subir urgente a mi oficina a buscar unos documentos y sentí el timbre de su bicicleta. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba... se llamaba Santiago. Esa tarde Santiago se fue a su casa a toda velocidad y yo me quedé mirándolo mientras se alejaba. Santiago atravesó la esquina con su bicicleta y un camión que no respetó el letrero de Seda El Paso. Lo arrolló. Yo lo vi todo. Yo lo vi partir. En el arraigo popular está decretado un concepto que es lapidario cuando se trata de aceptar que las rachas malas nunca vienen solas. Por un lado, ese estudiante es conocido y por otro, que es más trágico aún, la concurrencia permanente de un extraño ser en su casa. No, 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 no. No doy más con esta cuestión. ¿Qué quieres decir con eso? ¿A ti te parece lógico esto? Claro, creo que me parece lógico, Emiliano. Lo que te estoy diciendo es que todo esto tiene que tener algún trasfondo. ¿Trasfondo? ¿Es broma? ¿Qué trasfondo puede tener que nos pase una cosa así? No lo sé, pero te aseguro que cuando yo vivía en esta casa con mi hermano, este tipo de cosas no pasaban. Bueno, ¿qué importa? Claro que importa. Significa que hay una razón por la cual esto pasa y eso es lo que necesito averiguar. Amanda, te desconozco. De verdad, estás siendo súper masoquista, Máxima. Porque yo sé que te cagás de susto cuando te caes sola en la casa. Y ahora me decís que querés seguir investigando estas cosas extrañas que están pasando. ¿Te parece lógico? Yo creo que Emiliano tiene razón. No pueden quedarse en esa casa viviendo conmigo constantemente, menos tú. Pero Mauro, si antes de eso no pasaba en la casa y ahora sí está pasando, tiene que ser por algo. Ya, pero no sabemos qué es ese algo. Sí, tenemos que averiguarlo. Ya, pero cálmate. De verdad, yo creo que es una tontería todo esto. Sí, disculpa. Lo que pasa es que estoy un poco obsesionada con la idea de que la aparición de ese niño no es gratuita. Tiene que haber alguna razón, algún atrasfondo. Pero sí, sí, es verdad. Me estoy obsesionando mucho. ¿Qué pasó? Me llegó un mensaje del hogar. Dicen que la mamá tuvo una crisis. Sí. 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 ¿Con quién hablaste? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Hola, mamita. ¿Cómo has estado? La idea de estar viviendo una etapa que no tiene retorno adquiere realidad en estos momentos en que los planes se ven truncados en todos los frentes. El dilema persiste y lo que es peor se ha convertido en una horrenda odisea para esta mujer que ya está pensando en la posibilidad que siempre trató de postergar, abandonar definitivamente la casa de su madre e incluso, luego de aquello, ponerla a la venta. Pero mientras divagaba en esa pesadumbre, apareció ante ella otra hebra de ese misterioso tejido. Yo voy a tener su pieza. Sí. ¿Cualquier cosa me llama? Yo lo llamo. Gracias. Permiso. Sí. Vaya, mamá. Ese día hubo una fiesta en el colegio y Santiago se convirtió en un payaso. Fue la atracción entre los asistentes. Ese día no quiso sacárselo y se fue a su casa con él. Así lo atropelló el camión. ¿Y cuál era el apellido de Santiago? ¿Se acuerda? Santiago... Santiago López. ¿Y el parentesco de Santiago con la señora que está en esta foto? ¿Lo recuerda? No recuerdo su nombre, pero era su madre. Dicen que era madre soltera y por eso le puso su apellido. De pronto y sin esperarlo, la información de esta mujer dejó atónitos a estos dos hermanos, los que no podían dar crédito a lo que se revelaba ante ellos. Todo esto me parece increíble. La verdad no sé qué hacer. Por eso los familiares del papá daban fe que nosotros éramos los únicos hijos del matrimonio. No tenía ni idea de la existencia de este niño. Es el que se nos aparece. ¿Por qué la mamá nunca nos contó nada de esto? Piénsalo. Madre soltera con un hijo muerto. Yo creo que fue demasiado traumático para ella y nunca lo pudo hablar. Sí, puede ser. La verdad es que no engañaba a nadie ocultando esto. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. A lo mejor este niño se nos aparece porque de verdad nos quiere decir algo. Necesito saber la verdad. Amanda entendió a raíz de esta verdad que ese niño que se aparecía era su hermano y desde aquel momento borró el miedo y se dispuso a esperarlo en paz. Tranquila. Volveré a despedirme mañana en la noche. No, no 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 no. No, no no. ¡Estos! Te juro que si no estuviera al tanto de todo pensaría que estás loca. Yo tampoco lo puedo creer. Lo que más me impresiona es que haya sacado el habla. ¿Eso significa que se está despidiendo y ya no va a volver más? Bueno, si es así, yo quiero estar presente. ¿Te atreves? Sí. O sea, me da cosa, pero siento que es mi obligación, quiero conocerlo. Él se mete en nuestra casa y quiero saber quién es. El regreso de este pequeño payaso se transformó en un episodio que también excede la realidad. Es insólito, por decirlo menos, que los tres se hayan reunido para esta despedida un tanto irracional. ¿Te dijo a qué hora iba a venir? Pero Liliana, es broma. No, no, una broma. Me dijo que iba a venir hoy en la noche, pero no me dijo precisamente la hora. El hecho de que estemos los tres esperando no me parece bizarro. Oye, Emiliana, yo creo que te voy a aceptar la copita de vino. Sí, compadre. Yo también un poquito, por favor. Le comento algo raro. Me pasa que no tengo miedo, pero no puedo parar de tiritar. Bueno, no sé cómo se hace un saludo en un momento como este, pero no creo que a nadie le moleste. de repente hay mucha luz y por eso no viene todavía. ¿Qué pasa si dejamos solamente una prendida? Ok. 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 ¿Sintieron algo? ¿Cómo pasó? Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a decirle adiós. Estoy feliz. Ahora voy a estar junto a mi mamita. Les vengo a decir adiós. Estoy feliz. Voy a estar junto a mi mamita. Estas palabras resonaron en el corazón de los presentes, quienes enmudecieron luego de su fantasmal aparición. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella? Mañana estaré ya. Mi mamá falleció. Como polvo en suspensión quedó en el ambiente esa despedida. Él la estaba esperando. Para algunos quizás un tanto disparatada. Para otros, el final de una etapa memorable sin vuelta atrás. O quizás es la que no buscan. Pero por sobre todo, para ellos, un momento de total recogimiento espiritual. El adiós a la señora Irene fue en medio de una modesta pero afectuosa concurrencia. La ceremonia no tuvo aspavientos, sino más bien dejó sentir el aire de paz y de amor hacia quienes lograron comprender en su magnitud lo acontecido. Tanto Irene como sus hijos necesitaban excavar esas tierras pisadas y pasadas porque no habría sido justo para esta familia que tras la partida del alma mater del hogar quedara una injusta sensación de misterio. Y por sobre todo, un manto de dudas respecto a un pasado tan doloroso, pero a la vez tan sanador para el alma y el espíritu. Una historia que da cuenta de los límites de un mundo que no es el nuestro. Del que muy poco sabemos y que endémicamente mantiene su halo de misterio que siempre nos plantea la reflexión filosófica sobre el valor de lo que realmente somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!